¿Tiene usted su certificado de vacunación? Bueno, eso le puede permitir, puede ser su tarjeta de acceso principal algunos restaurantes, algunas discotecas, algunos bares y de pronto algunos karaokes La polémica surge porque dicen, bueno, reactivarse todo esto en medio de la tercera ola pero no solamente queremos ver un lado, sino también el otro aquellos que son propietarios y que están dentro de este rubro y que dicen bueno, nosotros hemos sido afectados muy, muy, muy duramente por ello Cristian Fernández, secretario de ASTAS de FEDEPRO la Federación de Propietarios del Rubro de la Gastronomía, Eventos Sociales y Actividades Nocturnas y está con nosotros también David Montesinos, secretario de Relaciones, también de FEDEPRO ¿Qué opinas, Vale? Bueno, es complicado Hubo un movimiento el fin de semana y eso fue claro Eso es cierto, pero este es un sector, como tú decías, muy afectado ¿Y qué hacemos cuando necesitamos también generar dinero y llevar el pan a nuestra casa en medio de una pandemia? Qué difícil, ¿no? Bienvenidos Buenos días, buenos días a todo el canal ¿Cómo están? Bueno, gracias a Dios la reactivación económica se está dando en nuestro sector ya que era un punto muy delicado en nuestra situación Lamentablemente varios negocios, varias actividades económicas se han visto afectadas por esta pandemia en la cual han entrado la mayoría en quiebra Hasta han cerrado, ¿no? Han cerrado más del 70% y han cerrado sus actividades No solamente tenemos que contar con el cierre de actividades También se ha quedado gente sin trabajo Porque recuerden que estas actividades generan muchos empleos Ya sean directos o indirectos Entonces nosotros vemos la necesidad de nuestra reactivación económica lo más pronto posible Obviamente va a ser gradual, no va a ser de un día para el otro al 100% Muy bien, ¿quién es Cristian? ¿Quién es David? David, perfecto David Algo con lo que se ha chocado mucho este tiempo Y no sé cómo están llevando ustedes adelante el control Ha sido el de conocer que bares, cantinas han trabajado de forma ilegal No lo han hecho dentro de la norma Si ustedes pretenden reincorporarse con ese certificado de vacunación ¿Cómo van a controlar a aquellos que no lo están haciendo de la forma correcta? Bueno, primero buenos días Muchas gracias por la cobertura Justamente este tema se trató de socializar con el anterior gobierno autónomo municipal de La Paz Lo que pasa, y disculpe, lo voy a decir en cámaras Es que el anterior gobierno municipal de La Paz Realmente ya se volvió un grupo extorsionador Al anterior gobierno le gustaba que hayan los ilegales Porque los ilegales son los que les dan dinero Y es así Nosotros ya hemos presentado las denuncias correspondientes Los cobros excesivos de ciertos funcionarios Que lamentablemente muchos de ellos continúan Pero también se habló este tema con el alcalde Iván Arias Y gracias a él que está, yo creo, haciendo una muy buena gestión O está empezando a hacerla Él tomó cartas en el asunto Y ya se fueron muchos de ellos Y estamos luchando para que desaparezcan también estos funcionarios Que ellos son los que permiten Ahora mismo se hizo el protocolo de bioseguridad En el cual todas las discotecas de La Paz Actividades nocturnas Tienen que contar con el sistema de ventilación ¿Para qué? Para que haya un aire fresco dentro de estos lugares Y así también la gente se puede sentir más cómoda ¿Qué es lo que pasa? Muchas discotecas que no están dentro de nuestra asociación No tienen ni siquiera el mínimo de los requisitos para sacar una patente municipal ¿Cómo lo hacían? Entonces, eso es culpa de la anterior gestión, lamentablemente Nosotros ahora estamos pidiendo a la alcaldía También hacer un propio control social dentro de la federación Y de cada asociación Entonces, dentro de estas vamos a ser nosotros rigurosos Y vamos a trabajar de manera conjunta con la alcaldía Lo que ya se quedó con el intendente Se quedó con guardia municipal Se quedó con secretaría de desarrollo económico Y secretaría de seguridad ciudadana Con la cual vamos a salir y vamos a trabajar de la mano Para dar fin a los ilegales Aunque todos nosotros, los legales Que realmente hemos estado parados un año Año y cuatro meses Nosotros somos los con todo el derecho de trabajar Y ya terminar con estas personas Que no cuentan ni siquiera con un extinguidor, lamentablemente Qué complicado David, a ver ¿Cómo se controla ya adentro? Mire, en el lugar Bueno, como mi compañero ya lo dijo Ya se elaboró un protocolo de bioseguridad En el cual, obviamente, el propietario Tiene que empezar con los controles En segundo lugar Los empleados tienen que continuar con ese control Se ha quedado y se ha coordinado con el gobierno municipal actual En el cual vamos a ejercer controles Si no son a nivel federación Lo va a hacer la Intendencia Municipal Pero cuando ya los jóvenes están con un grado de alcohol Por ejemplo Cuando están eufóricos, alegres ¿Es más difícil? En el protocolo está ese problema Se ha pensado en esa situación Porque siempre se hablaba de que Se abren las actividades económicas Y, discúlpenme la expresión Empieza la borrachera Ese era el tema ¿No es cierto? Entonces, en el protocolo está El cuidar Que el comensal No llegue al estado de cuidar Ahí Exacto Ese yo creo que es el punto más álgido Pero, ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta No les vamos a hacer Entramos, nos controlan Que se yo La manilla o el ticket Y uno ya está en la pista de baile Y en la pista de baile Es como que ya, ¿no? Tendría que haber el distanciamiento ¿Qué va a pasar ahí? Porque yo Perfecto Ustedes nos pueden decir Vamos a ver controles Pero llegado el momento Y ahí Bania tiene razón Hay consumo de alcohol Y a veces es bien complicado Controlar eso ¿Se va a limitar la venta de alcohol? ¿Tal vez? Mire, dentro del protocolo de bioseguridad El cual hemos aprobado Uno Vamos, estamos viendo La forma de implementar Donde dentro del local No tenga ya que usar Ni mascarillas Ni nada Y sea un aire totalmente limpio Se están presentando proyectos Como un biobox También nos han venido a presentar De otra empresa Otro proyecto Que ya tienen algunas discotecas Que te limpia el aire por 40 metros Y comprar esos insumos ¿Para qué? Para que la población También pueda estar Y sin barbijo Puedan bailar Y pueden estar Tal vez en su totalidad Obviamente va esto Anclado de la mano Con lo que tú decías El certificado de vacunación Va a ser De aquí a unas dos semanas Yo creo que va a ser Totalmente obligatorio El compromiso de nosotros Es motivar A que la gente Entre Vaya a vacunarse Y de nosotros Tener Bueno, desde ahora Desde esta semana Ya todo El empleado De toda discoteca Dueños y demás Tienen que tener El certificado de vacunación Para dar el ejemplo A nosotros Luego ya se va a implementar Para el ingreso de todos Y también nosotros Puede llegar a un 100% El tema de controlar El consumo de bebidas Es mucho más fácil ahora ¿Por qué? Porque no trabajamos A una capacidad total Entonces tenemos Nosotros por mesas Un limitado consumo Digamos Y eso también Lamentablemente Mire, es un poco complicado Como ustedes lo ven Sí Pero quisiera que se asomen Vean cómo es Porque nosotros Manejamos comandas Vemos cuánto es el consumo Por mesa Y si hay en una mesa Es muy interesante Lo que usted dice De la limpieza del aire También Pero no todos Los ambientes Están diseñados O adecuados Vamos a ser sinceros Hay discotecas Que están por el lado Del cementerio Por ejemplo El que no cumplen Una legalidad Dentro de la misma normativa Y se lo digo Porque nos ha tocado Hacer operativos Donde Nos hemos encontrado Con panoramas Bien complicados Y difíciles Yo le voy a comentar esto Nosotros Nuestros asociados Recibieron la carta Firmada El acta que tenemos De compromiso Con la alcaldía Y todos nuestros asociados Cuentan con esa carta Y yo le comento Hicieron en el anterior Gobierno Municipal De La Paz Zonas seguras Al cementerio Por ejemplo Que no tienen nada De seguro Y de las 20 o 30 Discotecas Que están en el cementerio Cuatro tienen licencia De funcionamiento Uy Qué complicado Entiende O sea Entonces Yo le digo Estos errores Son del anterior Gobierno Municipal De La Paz Que ha permitido Hacer en La Paz Totalmente Sodoma y Gomorra Le digo Uy Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Y se le habló Se habló con el secretario Se habló con el presidente Del consejo De hacer un control social De nosotros Porque la idea Es que todos nosotros Nos volvamos legales El ilegal no paga impuestos El ilegal no paga patentes Y sobre eso Perjudica Entonces nosotros Queremos hacer eso Llegar a ese punto A ver Este fin de semana Hemos podido ver Mucha gente Insistiendo en entrar A los locales A los poliches ¿No? Y las puertas Estaban cerradas Ya había pasado el horario Algo que tal vez No nos ponemos A pensar muchas veces Ustedes que están En estos negocios ¿Es difícil lidiar Con borrachos? Es complicado ¿No? El consumo De bebidas alcohólicas A veces es un poco Complicado Pero todo depende De la actividad La actividad Tiene que saber controlar Cada propietario Tiene que saber controlar Su negocio Y nosotros Es lo que Incentivamos A todos nuestros Asociados De que Por el motivo De esta situación De la pandemia Nosotros tenemos Que ser más conscientes Y más comprometidos En En coordinar Y cumplir Todo el protocolo De bioseguridad ¿Es decir, ustedes me aseguran Que si vamos A uno de estos boliches Estamos en la mesa Si compramos una botella De determinada bebida Y ustedes ya van Identificando En cada mesa Que ya se están excediendo ¿Ya no les venden más? Sí En eso se ha quedado En eso se ha quedado También recordar Que En el anterior Antes de la pandemia El horario de atención Era más extenso Claro ¿No es cierto? Ahora tenemos Cinco horas de trabajo En lo cual No empezamos Desde el primer minuto Hasta el último minuto ¿No es cierto? Entonces Ya es un poquito Más fácil De controlar Esta situación Solo para finalizar Ustedes estarían De acuerdo En que la intendencia Municipal Haga operativos Y se encuentra A alguien Al interior De esta Boliche Discoteca Que no tiene Su certificado Porque le dijo Al amigo Oye Déjame entrar Hermanito Por favor Ya Se clausure El lugar De manera definitiva Mire Dentro de las disposiciones Y lo que hablamos Y estamos entrando En estos acuerdos Primero Nosotros nos comprometimos Porque seamos sinceros La gente quiere salir Y los Los jóvenes De 18 Empezaron a vacunarse Mucho más Que de otras edades ¿Por qué? Porque quieren volver A la normalidad Ellos necesitan De estos lugares De estos centros De diversión Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Con todos los acuerdos Es motivar primero A la vacunación De nosotros Va a partir Y también gracias A nosotros Están vacunando Los jóvenes Que son los primeros Que están corriendo Para poder ingresar Gracias a todos Gracias a todos Entonces Claro Pero es una forma De decir que nosotros También motivamos ¿Me entiendes? Entonces de esta manera Nosotros sí Si nos vamos a comprometer Lamentablemente Echa la ley Tienen que cumplir Yo di conferencia De prensa En la anterior semana Donde discoteca Que no tenga Sistema de ventilación No abre Y si abre Se clausura ¿Qué podemos hacer? En eso se quedó Si abrieron discotecas No tenían el sistema De ventilación Correcto Fueron clausuradas Lamentablemente Es así Entonces tiene que ser De esa manera Nosotros estamos luchando Como dirigentes Para poder reactivar Este rubro Y que vengan Dos o tres personas Y arruinen Todo el movimiento De tantas personas Y de cien mil familias Que han sido afectadas De manera directa Indirecta Lamentablemente Creo que los irresponsables Son pocos Y hay que ponerles un freno Y los controles Tienen que ser exhaustivos Y también a las personas Que vayan a estos centros De diversión Pórtense bien Por favor Vacúnense Eso es lo importante No es obligatorio Sí Pero es un incentivo Gracias por haber Por la noche Vamos a ir a Chiquera A ver qué pasa por ahí Digo porque no es un operativo Gracias a Cristian Fernández Y también a David Montesinos Que está junto a nosotros Bueno Estamos con Víctor Hugo Rojas A propósito de este tema ¿Qué dice la policía Víctor Hugo? Introducidos Julio Las actividades Que se van a desarrollar Ya depende de uno Cuidarse No hay más Depende de uno Gracias a ambos De nuestros invitados Complementando un poquito más El tema con Las palabras de la policía Seguimos con más Acá en la revista El día